Se renudó la discusión de la reforma a la salud que está en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. En esta sesión se presentó la ponencia mayoritaria, que en 526 páginas incluye 58 artículos con los que el gobierno busca fortalecer la atención primaria, eliminar los intermediarios o la intermediación financiera de la CPS y, según el gobierno, garantizar la sostenibilidad del sistema. Hasta el momento se han aprobado 21 artículos del proyecto de ley. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó los primeros 21 artículos de la reforma a la salud, sin modificaciones en segundo debate. Uno de ellos tiene que ver con los servicios sociales complementarios. Son aquellos servicios que necesita una persona para tener un acceso efectivo a los servicios de salud, como pago de alojamiento, transporte, porque muchas personas le tienen que viajar a otras partes porque donde viven no hay los servicios de salud. Así que este artículo, el 21, le garantiza que pueda tener acceso a esos servicios sociales complementarios que lo establecía incluso la ley 100 por allá, pero que no los cumplían. Durante la sesión fue aprobada la ponencia que contiene 58 artículos que busca fortalecer la atención primaria, eliminar la intermediación financiera de las EPS y garantizar la sostenibilidad del sistema. Con 15 votos favorables y solo 4 en contra. Así que no solamente la semana pasada derrotamos la ponencia de archivo que presentaba Cambio Radical y el Centro Democrático, sino que logramos una mayoría abrumadora para votar esta ponencia mayoritaria, que lo que busca es avanzar un modelo de aseguramiento social, que superemos la lógica de codicia que se ha impuesto durante 30 años. Entre los artículos aprobados se destacan los servicios complementarios para afiliados, como atención domiciliaria y ambulancias, y los créditos para las EPS para saldar sus deudas. Yo considero que Colombia no ha hecho atención al primer nivel y en eso estamos todos, pero yo creo que fundamentalmente se requieren para el sistema de salud nuevas fuentes de financiación. Con 14 votos a favor y 4 en contra, se aprobó la declaratoria de sesión permanente. ¡Gracias!